Música Nikuna waurikuna Vamos, continuando la clase de Quechua. Ayaarishun, empecemos. Hoy día estudiamos el lenguaje de buen trato y de cortesía. Todas las lenguas tienen expresiones de buen trato como de mal trato, pero hoy día estudiamos de buen trato. Para mujer y varón, Hatun Shongo, literalmente de corazón grande. Significa generoso o generosa, de apertura afectiva y mental. Gorishungo, literalmente corazón de oro, generoso o generosa, noble. Es que la palabra hori es oro y el oro está en la categoría superior de todos los metales. Y en el caso de Hatun Shongo, el que tiene la apertura mental es el que sabe aceptar a otros. Solo para mujer, Ayishchina, mujer muy simpática, pero también mujer muy hábil. Kori Waita, literalmente flor de oro, respetable dama. Otra vez, Kori. Chakuan. Significa viejita, pero con afecto y respeto. Aquí hay variación fonética. La palabra chakuan, la palabra chakuan, la s pasa a n, es para tratar con respeto. Viejita. Chakuan. Viejita, con afecto, respeto y, pero con referencia a la edad. A las personas de edad, si decimos chakuan, solamente nos referimos a su edad. Pero si decimos chakuan, estamos diciendo viejita, con todo respeto y a veces hasta convenio. Aquí la s se convierte en la palatal africana she. Solo para varón, Ayishcholo, buen cholo, muy simpático, muy hábil. La palabra cholo, la forma castellana, en el mundo quechua, no es de significado negativo. El buen cholo es Ayishcholo. Auquín. De auquín se convierte en auquín, viejito, dicho con afecto y respeto. Auquish. La palabra auquín se convierte en auquín, otra vez palatalización, viejito, con afecto, respeto y con referencia a la edad. Con el morfema ya. Este morfema nominal y verbal de cortesía ya. Por ejemplo, imatang shutiyayki. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Rumi shutiyaa. Mi nombre es Rumi. Rumi, siéntese aquí, por favor. ¿Ese ya? Pues es cortesía, es para decir por favor. Pichi wasipungkuman chan. Alguien llega a la puerta de la casa. Pitan. ¿Quién es? Nogayami. Disculpeme, soy yo. Pita asiyanki. ¿A quién busca? Tutapapimmi. Wasi yaikiman. Wittimu. Me acerco a su casa porque la noche está oscura. Yaikulyamuy auquín. Pagasayapa. Tutapam. Hace usted aquí, viejito. La noche está muy oscura. Amkayarchi. Kichkinani chaogam. Tinkurishun. Muchas gracias. En el camino estrecho de la vida, nos encontraremos. Esta última expresión es muy repetida. Cuando a uno le hacen el favor, otro le debe corresponder en cualquier momento. Por eso, se repite mucho Kichkinani chaogam. Tinkurishun. En el camino estrecho de la vida, nos encontraremos. La vida es reciprocidad. Asi, buscar. Kichki, angosto. Estrecho. Nani, en quechua de Ancash o quechua central. Ñan, en el quechua dos. Camino. Vía. Pajas. Noche. Por ejemplo, pajas mayo. Río nocturno. Tinkui. Encontrarse. Con esta palabra hay muchos topónimos. En castellano se ha sonorizado el sonido K. Dicen, dicen, Tingo. 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 Son los lugares de encuentro, de caminos, de ríos. Y también se celebran reuniones familiares. Es el Aiyutinkui. Es el Aiyutinkui. Reunión familiar. Tutapai. Oscurecer. Estar oscuro. Wasi. Casa. Witi. Acercarse. Yai. Cui. Entrar. El morfema tan, es enclítico porque va después de la palabra, es un morfema enfático interrogativo en la palabra interrogativa, por ejemplo, pi tan, pi quien, tan enfático, quien, mai tan, mai donde, tan enfático, donde, y mai tan, y mai cuando, tan enfático, cuando, ai ca tan, ai ca cuando, cuanto, tan enfático. ¿Cuánto? Bien. Nuestra clase de hoy, terminado. Por favor, envíen sus comentarios. Me sirven. O, me alientan porque sé que hay receptores de esta clase. Panicuna, guauricuna, y guayá. Hermanas y hermanos, pronto.